¿Qué es la responsabilidad social empresarial? ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? 1 Perú, trazabilidad, mejorando la competitividad del país con responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? 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 Hola chicos, buenas, ¿cómo está? Bueno, sí, como vemos en este tema de responsabilidades de los proveedores, aquí vemos una tienda en Plaza del Sol llamada Quick Arts, especializada en la venta de ropa confeccionada por artesanos peruanos. Actualmente no cuenta con proveedores chiqueños, pero conversamos con la señora encargada y nos comunicó de que están empleando políticas para implementar su tienda y poder darle la oportunidad a los artesanos chiqueños de poder vender sus productos aquí, de poder distribuir sus productos. Gracias a todos los días. Vamos a ver qué investigó Lourdes ahora con otra empresa. Ven, vamos. Hola, tío. ¿Qué averiguaste tú ahora, eh? La dejamos con Lourdes. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, buscando por ahí, analizando todo el mercado aquí en ICA, nos vamos con la sorpresa de que Tokus, empresa chilena, también está cumpliendo con la responsabilidad social con sus proveedores. Tal vez así, ofreciendo productos y que ellos ya sean chiquititos chilenas, piscos, lazos, piscos enfocajes, vinos de nuestra región. Muchas gracias a todos, y ahora vamos a pasar a la empresa, ¿ya? Gracias. Hola, Andréita. Hola, Andréita. A ver, infórmalos. Andréita nos va a contar ahora qué encontró a la empresa Sodima. Ya vamos a dejarla con ella. Chao. Muy buenas tardes. Dentro de Buscando a las Empresas por Responsabilidad Social, encontramos acá la empresa Sodima, una empresa que ha dado oportunidad a la empresa Costa Rey, ¿no? Generando estos productos mayormente de que en 10. Acción. Bueno, como hemos encontrado aquí algunas empresas que sí tienen políticas de responsabilidad social, pero también hemos encontrado que es un tema también otro. A un año pasado, a un año pasado. Como administradores, poder contar con esas capacitaciones o darles información a las empresas para que puedan interpretar esas políticas necesarias para que sean responsables con sus tipos de interés, especialmente con los proveedores. Chao. Un beso y chao. Andrea. Chao.